Mi ranchito Por no verte se fue marchitando Y se fue sacando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Allá va compa Federico Figueroa! ¡Y arriba Julián Tlia Guerrero compa! Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!